La Secretaría de Educación Pública informó que en la próxima reunión general del Consejo Nacional de Autoridades Educativas se abordará el tema de prevención de la violencia en escuelas públicas y particulares del país y que intensificará la promoción de cultura de la paz. Ello luego de los hechos ocurridos este viernes en la escuela privada Colegio Cervantes de Torreón Coahuila, donde un menor de edad disparó contra su maestra y sus compañeros, lo que dejó como saldo dos personas muertas y seis más lesionadas. Esteban Moctezuma Barragán, titular de la CEP, adelantó que además del tema de prevención de la violencia en los centros educativos, en la siguiente reunión general del CONAIDU también se abordará la estrategia de convivencia que se implementa en todo el país. Además, se intensificará la promoción de la cultura de la paz en todas las escuelas del país, así como el respeto a todos los que integran las comunidades escolares. Se evaluará el programa Mochila Segura, junto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a fin de prevenir este tipo de hechos.